Gracias Jesús Con mis manos Para agradecerte Lo bueno que has sido Conmigo Bendito Jesús Levanto mis manos Para agradecerte Lo bueno que has sido Conmigo Bendito Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Por ayudarme Por bendecirme Gracias Jesús Por bendecirme Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Señor Y por este primer grabación Gracias Levanto mis manos Para agradecerte Para agradecer Lo bueno que has sido Conmigo Bendito Jesús Bendito Jesús Bendito Jesús Bendito Jesús Bendito Jesús Bendito Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Y por bendecirme Por bendecirme Por bendecirme Gracias Jesús Gracias Jesús Por bendecirme Por bendecirme Por bendecirme Música 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 Música